muy buenas gamers como estamos esto es games and chill y hoy estamos en un nuevo y breve vídeo antes del directo simplemente para daros la noticia de que en principio van a cerrar el canal de majestic porque ha recibido 3 strike comenta en este vídeo concretamente todo lo que ha ocurrido creo que estaréis al tanto porque otros creadores de contenido a lo largo de hoy a lo largo del día de hoy ya han subido pues esta misma noticia y realmente el vídeo de hoy gente va a ser sumamente breve porque os cuento simplemente quería dejaros un pequeño mensaje hace tiempo que aunque los vídeos o varios de los vídeos que más repercusión tienen de mi canal son vídeos donde digo pues verdad es a mi joyo y a mucha gente les duele porque son gente que son fanboy hasta la médula y son conformistas hasta la médula y van a defender a mi joyo hasta hasta el final pues porque no entienden de cómo funciona una empresa de que el juego y la empresa son cosas diferentes de que no saben cómo funciona el marketing no saben cómo funciona el tema incluso de la educación subliminal que están implementando con el juego hacia vosotros un montón de factores que bueno no son el caso del vídeo pero la cosa de todo esto gente es que realmente en el especial 5k que viene dentro de poco una de las cosas que va a decir porque va a haber muchos cambios en el canal era que ya no iba a seguir por esa temática yo sigo pensando igual de la empresa de hecho sigo pensando bastante mal de la empresa el juego me encanta pero mi joyo pues al ser una empresa joven quiero pensar no deja de cagarla una y otra vez y que ya han tenido un juego como hongkai no es no es una excusa o un argumento para decir no sí que tienen no tienen experiencia y se nota en cada una de las cosas y cada uno de los hechos que tenemos la comunidad de genshin y todos los creadores de contenido de genshin yo creo incluso que hasta los más grandes que no se meten en el ajo o no dicen lo que piensan acerca de mi joyo simplemente se limitan a subir contenido del juego y muy bien hecho por su parte yo creo que hasta ellos mismos piensan lo que lo mismo que nosotros de mi joyo de hecho hay un tuit de pakinoff hoy respecto a lo de majestic no os voy a decir qué dice os animo a vosotros a buscar ese tuit de pakinoff para que veáis realmente también qué opinión tiene por ejemplo pakinoff que es una de las personas que tenéis como en un pedestal acerca de genshin y es una de las personas que menos se ha quejado por ejemplo él es un canal muy neutro y bueno gente el caso y el pensamiento que me gustaría además la noticia de de majestic el pensamiento que me gustaría dejaros además de haberos adelantado de que en el vídeo especial 5k iba a comentar esto de que yo ya no iba a seguir con el tema de de vamos a decir dar mi opinión respecto a mi joyo que es muy mala la el pensamiento es daros cuenta de lo que ocurre daros cuenta de lo mal que se está comportando mi joyo daros cuenta de lo que está sucediendo daros cuenta de que a pesar de que ya tanta gente bueno realmente no es tanta realmente como dice el chocas el chocas dijo en un vídeo realmente puede haber mucha gente buena pero si hay tres gilipollas los tres gilipollas son los que se hacen notar y los tres tóxicos son los que hacen notar mucho más que la gente buena y eso es lo que ocurre en esa clase de vídeo haya los que haya que me da exactamente igual o sea de hecho me lo paso bien muchas veces leyendo las tonterías que decís haya lo que haya realmente cuando algo es verdad y pasa el tiempo se pone todo en su lugar y con esto que ha ocurrido con majestic han salido a la luz bastantes claves de contenido diciendo ya ya vale o sea ya está hasta aquí ya por fin no sólo yo y otros pequeños creadores sino ya por fin toda la comunidad de creadores de contenido está comentando hasta aquí o sea esto ya no es normal no no tienen que linchar ni utilizar de cabezas de turco a los creadores de contenido no me meto con que si majestic lo ha hecho mal lo ha hecho bien de hecho ya sabéis que este es un canal en principio no leak o por lo menos lo era hasta que me di cuenta que estaba haciendo el idiota porque todos los canales subían leaks de una manera o de otra y subo lo que me apetece prácticamente sigo no liqueando demasiado ni daros spoilers en este canal o sea la mayoría de gente sabe que este canal es prácticamente full no leak alguna cosa subo la que me apetece no soy extremista tampoco pero como os digo la cosa de este vídeo no es juzgar si lo ha hecho bien o mal majestic seguramente subiendo como subía creo que es el creador de contenido que más leaks en más cantidad subía la historia no es esa la historia es dar mi apoyo a majestic que os deis cuenta de que por fin con el tema majestic todos los creadores de contenidos están pronunciando y lo que es la represión de mi joyo hacia los creadores de contenido y con esta ley del miedo de te cierro el canal de tal de pascual lo están haciendo mal y se están quedando en evidencia gente y sobre todo el mensaje y a ver si lo puede ver más creadores de contenido ya que es un vídeo breve y yo creo que cinco minutos que es lo que dura no no le va a costar la vida a nadie los creadores de contenido somos la mayor herramienta de los videojuegos a día de hoy muchos de los videojuegos más grandes a pesar de lo que pueda decir una pequeña parte de la comunidad la pequeña parte por desgracia ignorante de la comunidad los creadores de contenido los juegos que hay a día de hoy se están manteniendo prácticamente por los creadores de contenido porque hay un bombardeo de videojuegos cada dos por tres y si realmente el among us tuvo un boom como lo tuvo fue porque lo jugaron creadores de contenido si fortnite se está manteniendo como se está manteniendo siendo un videojuego pues global internacional es porque primero lo mantienen sus creadores de contenido y segundo tienen un buen programa de creadores de contenido para la gente que mantiene vivo al juego que mantiene vivo a fortnite os animo a investigar acerca de ello y cómo funciona y en resumen gente que mi joyo todo lo contrario mi joyo está con el látigo hacia los creadores de contenidos está muy mal pero bueno ese es el mensaje gente espero que lo veáis espero que lo compartáis dicho esto pues aquí tienes la noticia que como os digo era realmente pues el lo que es el contenido de este vídeo la noticia pues le cierran el canal de majestic majestic es un canal muy grande así que bueno este realmente creo que no es el canal tiene un canal muchísimo más grande que este que creo que está verificado y tiene como 200 o 300k de suscriptores esto simplemente pues donde veo que ha subido o ha resubido la noticia y tal pero bueno gente al fin y al cabo que tengáis el mensaje que veáis lo que está ocurriendo que veáis que esto no es manera de tratar un creador de contenido aquí tienes la noticia han intentado cerrar el canal de majestic tiene tres strike él seguramente trate de contestar porque al ser un canal grande trabajará con una network y demás y tenga algún poder o alguna pequeña manera de poder contestar y de no perder su canal y su trabajo espero que no lo pierda mi apoyo desde aquí a majestic y a los claros de contenido que están apoyándole y nos vemos gente en el stream que veréis seguramente en diez minutos diez minutos o cinco diez minutos después de este vídeo estar en stream link en la descripción o seguramente haya puesto un post en la comunidad o en twitter seguidme en twitter o en disco seguirme en disco y dicho esto cuidaos mucho tener muy buen día y chao y y y y y y y y